Bueno, continuamos entonces en el enfoque provincial. En los últimos días se realizó una reunión de agasajo a fiscales generales y de mesa de la coalición Juntos, pero en el espacio de Facundo Manes. Es una reunión donde los candidatos agradecieron a los fiscales. Se juntaron más de 700 personas en el Club Alumni de Los Hornos. Muy interesante, estuvimos allí haciendo la cobertura justamente. Hablaron muchos candidatos, habló Manuela Forneris, hablaron candidatos concejales, Victoria Ballina. Bueno, Manuela también es candidata concejal, candidatos a consejeros escolares. Habló los candidatos a diputados provinciales. En primer lugar, Marcelo Uriarte, quien quedó en el sexto lugar. Y Claudio Frangul, quien está en el tercer lugar de la lista conjunta con los candidatos que encabeza Fabián Perechoni. Del espacio de Santilli. Y habló, cerrando el acto, el candidato a concejal y presidente de la Junta Central del Radicalismo. Nos referimos a Diego Rovela. Bueno, estuvimos presentes en el acto y pudimos entrevistar al diputado nacional Miguel Base. Yo creo que el país está atravesando una situación muy compleja. Estoy convencido que el gobierno no encuentra la forma de resolver los problemas. De que sea, de alguna manera, encapsulado en sus propias contradicciones. Así que nosotros, desde la oposición y desde juntos, tenemos que ofrecerle una alternativa distinta al conjunto de la sociedad. Y en eso estamos trabajando. ¿Tenés miedo del peronismo que apele a alguna práctica, digamos, que no les guste, como el voto platita de Goyán o alguna otra cuestión? Sí, sí, la verdad que sí, porque creo que es, en alguna medida, lo que saben hacer. Creo que saben recuperar elecciones a partir de actitudes, así, a tener el clientelismo político. Me parece que no tiene nada que ver con la política de alto nivel, digamos. Me parece que esto no tiene nada que ver con la política que necesitamos los argentinos. No están apostando a resolver los problemas de la gente, no están apostando a resolver el problema de la seguridad, el problema de la economía, la falta de trabajo, la pobreza. Están simplemente apostando a ganar una elección. Me parece que ese es un error importante, que lo único que hace es agravar la situación del conjunto de la sociedad. Desde ese punto de vista tengo miedo. No desde el punto de vista electoral, porque yo sé y estoy convencido que la gran mayoría de la sociedad argentina sabe perfectamente cómo son las cosas y está cansada de todo esto y quiere producir un cambio importante. Y por eso fue el resultado del 12 de septiembre y estoy convencido que ese resultado se va a sostener y, de alguna manera, potenciar el 14 de noviembre. Pero sí me preocupa que el gobierno no sea capaz de entender que tiene que empezar a trabajar con más responsabilidad para resolver los problemas de la sociedad. ¿Un triunfo de la Alianza Juntos por el Cambio los habilita para ser gobierno en el 2023? A ver, sí, en alguna medida sí, pero no nos tenemos que sentir dueños de los votos. Nosotros tenemos que saber que, en definitiva, la sociedad deposita la confianza en una propuesta y que hay que ser capaz de dar respuesta a esa propuesta. Vamos a transitar del 2021 al 2023 con toda responsabilidad en los lugares, en aquellos espacios, por ejemplo, en la Municipalidad de La Plata, donde somos oposición, y en aquellos espacios donde somos oposición, como la provincia bolseria y a nivel nacional, con mucha responsabilidad vamos a ejercer este rol de oposición. Pero vamos a elaborar una propuesta para el 2023. Es fundamental que los argentinos, a partir del 2023, empecemos a recuperar la Argentina en la que queremos vivir.